Tropas pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano logran en la zona rural de Tibú la captura en flagrancia de tres personas, quienes tenían en su poder 19 kilos de pasta de coca. Las capturas se realizan en la vía Pachelli-Versalles, del municipio de Tibú, en un puesto de control que mantenían los militares. En este eje vial, los soldados efectuaron la inspección del vehículo donde se movilizaban, hallando en el interior del mismo que eran transportados 19 kilos de pasta de base de coca que estarían evaluados en aproximadamente 58 millones de pesos. Mediante labores de inteligencia se pudo establecer que los capturados presuntamente harían parte del Frente Héctor del ELN. En esta organización ilegal eran aparentemente los encargados de realizar el transporte y comercialización de las sustancias ilícitas por diferentes sectores de la región del Catatumbo. Los sujetos capturados fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta y puestos a disposición de las autoridades competentes, donde se les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes.